El senador Gustavo Petro tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Y es para que usted pueda permitir el debate a los congresistas en la plenaria sobre el presupuesto, porque si no, abiertamente quedaría su inconstitucionalidad. Yo quiero hacer al principio de esta intervención dos preguntas concretas a los ponentes del proyecto oficialista. Uno, en uno de los artículos aprobados en comisiones se dice que caducan las vigencias futuras. Que si no hay un plan para rehacer las vigencias futuras tomada por el organismo responsable y aprobado de nuevo en el Ministerio de Hacienda y en el CONFIS, caducan. Pregunta, ¿las vigencias futuras que se aprobaron en un CONFIS para el metro de Bogotá caducaron? ¿Van a caducar? Segunda pregunta. En el artículo 39 del proyecto, y se coordina con otros sobre los recursos del balance, aparece lo siguiente. Los recursos del balance, que es lo que sobra del presupuesto no ejecutado y pasa al presupuesto siguiente, salta de 3.2 billones a 12,3 billones. Es decir, que casi 10 billones de pesos no fueron ejecutados este año y quedan como recursos para el año siguiente como parte de la financiación del presupuesto entrante. Pregunta, ¿esos son los recursos del FOM? Es decir, que este gobierno no gastó la plata que pidió prestada en la emergencia del COVID. A mí me gustaría una explicación al respecto, porque eso mostraría la enorme ineficiencia en la atención de la población en medio de la crisis del COVID. Ahora, si esto pasa como recursos del balance al año entrante, pues es lo que explica por qué ha crecido la inversión. Porque esta, que son recursos de capital, al lado de las utilidades de las empresas que disminuyen, disminuyen, y al lado del endeudamiento, es lo que financia el presupuesto de inversión del país. Si lo que financia el crecimiento de ese presupuesto es la no ejecución de los recursos del FOM, que ahora habría que ver si se ejecuta en el año entrante, pues no creció la inversión en Colombia. Así es simple. No es cierto lo que ustedes están diciendo. No crece la inversión. Simplemente una inversión que se tenía que hacer este año obligatoriamente por la emergencia, no se hizo. Entonces, se pretende hacer el año entrante. Lo cual me lleva a la discusión de fondo. El presupuesto, y discúlpenme que se los diga, señores ponentes oficialistas, la ponencia alternativa era profundamente de calidad. Y lo que ustedes han hecho al aceptar la propuesta del gobierno en general es, discúlpenme la palabra, una chambonada. Y es una chambonada por una realidad. Y es que las cifras del presupuesto son irreales. Porque las basan sobre una tesis que ustedes no han cuestionado siquiera. Y es que el gobierno pretende decir que la economía del año entrante va a crecer 6.6%. ¿Dónde está la mentalidad, la capacidad de análisis y de crítica para aceptar así como así esa cifra? Esa cifra no va a suceder. No va a crecer la economía en B, como dicen ciertos expertos, sino que entramos a un círculo largo de presión mundial y de presión económica mundial. Y, por tanto, los ingresos corrientes no son de esa magnitud. Como ustedes la sacaban, la están aprobando. Y al no ser de esa magnitud, toda la construcción de gasto público se vuelve irreal. Lo cierto es que va a permanecer una inercia. Oiga, amigos y amigas mías del Senado. Una inercia presupuestal en la mayor crisis económica y social de la historia de Colombia. El Congreso de la República acepta un presupuesto que es para tiempos normales cuando estamos viviendo la peor crisis social y económica de nuestra historia. El presupuesto tenía que ser anticíclico. Empiecen por plantearse una pregunta, si quiera. Y es que en un momento de crisis social y económica no era válido como fuente de financiación del presupuesto. ¿Hubo un recurso de crédito del Banco de la República a 0% para el gobierno nacional? ¿Dónde está eso? No era lo lógico en la mayor crisis. Les hago otra pregunta. Si lo que se trata de reactivar a la economía, ¿cómo una inercia presupuestal lo puede hacer? Miren lo que están aprobando. Un presupuesto para la minería. El sector minero de 6 billones y un presupuesto para la agricultura de 2,2 billones. ¿Dónde están los puestos de trabajo? Si ustedes se ponen a pensar en que es necesario generar puestos de trabajo, les pregunto, ¿se generan puestos de trabajo en la minería en la misma dimensión que en la agricultura? Y si la respuesta es Petro, es en la agricultura, entonces, ¿por qué el presupuesto que se presenta al año entrante es de 2,2 para la agricultura y de 6 para la minería? ¿No es eso irracional? Por estar transando calaos, tres calaos con el Ministerio de Hacienda, ¿se está cometiendo tamaña irracionalidad? Les hago otra pregunta referente a la reactivación económica. Si las compras del Estado son de 8 billones de pesos y queremos reactivar la economía, que podría ser a través de esas compras de bienes y servicios, porque ustedes aceptan que el 62% de esas compras, oiga, las compras del Estado en un 62% son armas. Así se reactiva la economía. Y podríamos hablar, obviamente, de otros asuntos, pero como no tenemos nosotros el espacio del debate en el presupuesto nacional, que deberíamos tener porque está la principal ley de la República, y no podemos discutirlo, yo les quiero decir, la próxima vez, por lo menos tengan una actitud crítica, porque lo que han presentado de parte del gobierno es una chambulada irreal. Y porque lo que tenía que hacer el Congreso de la República ante su sociedad era presentar un presupuesto adecuado a intentar, por lo menos, resolver en una primera instancia la peor crisis social e histórica de Colombia. Gracias.